Aunque queme el solecito, yo no me quito, aquí es mi casa Aquí estoy en Mexicali, soy el que checo toda esta plaza Me gusta estar coordinado y bien al pendiente de los negocios La bronca nunca ha parado, no me detienen los semidiosos Ya me ha costado la vida y mucho dolor para mi familia Sé que el trabajo es pesado, con mucho esfuerzo me lo he rifado Traigo la sangre empapada de mucha fuerza y mucho coraje Escúchenme lo que digo, pa' que no vayan a atravesarse Se llega el fin de semana y están que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay que bonita parranda Se llega Semana Santa y la desvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo me doy el gusto de una pisteada Para todas las plebitas del Chicali, bonitas, bonitas También le sé a la vagancia, me gusta el whisky, no es de mi banda Seguido acá en la frontera por Mexicali en pocas palabras Ay que bonito se miran los cachetitos de esa plebita Tengo que darle a la vida lo que me pide y a la medida Y que si cuidan mi espalda, si me respaldan lo que yo quiero Es una unión de familia, tengo a mis primos, me echan la esquina Esto no es campo peleado, gracias a Dios aquí estoy parado Yo checo lo que ahora es mío, lo que no es mío ni lo averigo Se llega el fin de semana y están que tientan las ganas Me voy pa' los arrancones, ay que bonita parranda Se llega Semana Santa y la desvelada nunca nos falta Y después de tanto trabajo me doy el gusto de una pisteada La nueva línea de corridos progresivos Paxi Records La nueva línea de corridos progresivos Paxi Records La nueva línea de corridos progresivos Paxi Records La nueva línea de frontera